Vamos a recibir a Estefanía Duarte y Andrés Mestradez, ellos forman parte de la ONG Amor Solidario. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la radio del canal de Leco. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, esta es una ONG que trabaja mucho, que durante el año los hemos consultado por distintas actividades, pero bueno, teniendo en cuenta las fechas, ¿no? Están también con, bueno, algunas cuestiones en particular. ¿Nos quieren contar? Sí, ahora estamos con la campaña de Navidad, que bueno, es por eso lo que nos convocaron hoy. Y un poco la idea es contarles cómo lo vamos a llevar a cabo y el tema de las donaciones que estamos pidiendo. Bien. Exacto. En esta oportunidad, bueno, a modo de cierre del año hemos decidido llevar adelante una actividad solidaria parecida de alguna forma a la que hemos hecho para el Día del Niño, que hemos trabajado con un protocolo sanitario bastante estricto y que fue en el mes de agosto. Y bueno, trabajamos con el merendero Los Ángeles en esa oportunidad. Así que bueno, la idea de este cierre de año, por así decirlo, era trabajar con una vianda navideña y donaciones de juguetes para distintas instituciones que hemos trabajado a lo largo del año. Hemos acompañado a distintos merenderos, en este caso, el merendero Los Ángeles, del barrio El Tropezón, el merendero de la calle Navarro, que se llama el merendero Irupé. Y estamos trabajando también con gente del barrio Las Tunitas, que seguramente le estaremos dando alguna mano. Bien. Sí, así que por lo pronto, en lo que fuimos, fue el Día del Niño, nos volcamos únicamente en tropezón. Así que la idea de la campaña navideña, que por ahí, no sé, es mucho, o sea, es una fecha muy especial, así que la idea era abarcar en esos tres puntos de la ciudad. Y nosotros lo que estamos pidiendo ahora es donaciones de pan dulce y demás para conformar una canasta navideña y juguetes de 0 a 15 años. Bien. Pueden ser juegos o, si son usados, que estén en buen estado, siempre lo remarcamos. Bien, bien. Ustedes van a tener, por supuesto, algunos puntos de acopio para todos estos elementos y ¿cuándo los van a ir distribuyendo? La idea es hacerlo la semana del 24, empezando el martes 22 y finalizando el mismo 24. Esos serían los días que vamos a estar repartiendo en los distintos tres barrios. En lo previo ya arrancamos a recolectar donaciones desde ayer, así que si querés te digo los distintos puntos que hay para llevar las donaciones. Claro que sí, vamos a compartirlos, perdón, despacito para que la gente también por ahí que está escuchando los pueda anotar y los pueda memorizar. El primero es en la panadería Orquídea, está en Mitre, 803. El segundo es en la inmobiliaria Joana Rodríguez, San Martín, 147. Bien. El tercero es en el Diosco Sánchez, que está en la avenida Marconi, 1771. Y luego pueden acercarlo igual a los distintos merenderos que está en Los Ángeles, en el barrio Tropezón, ¿vos querés explicar? Sí, en los merenderos de Los Ángeles también ahí pueden acercar donaciones. El merendero se encuentra en el pasaje Los Ángeles, en el barrio Procasa, en el barrio El Tropezón. Está ubicado bien en un pasaje que está entre las calles Chaparrús y la calle Navarro, a la cuadra de Figueroa. Bien, bien. Ahora, si alguien tiene algún elemento para colaborar y no tiene la logística para llevarlo, digo, también se puede contactar con ustedes y lo pueden retirar. Sí, tenemos la página de Instagram que es arroba amor.solidario-bajo y si no, mi número de teléfono que está también en las redes y en todos lados. Bien, nosotros tenemos un número en pantalla que es el 351905, ¿verdad? 2494-351905, porque por ahí es más fácil recordar y memorizar un número de teléfono y que a partir de allí, si alguien se puede desplazar, bueno, tenga un punto cerca o ustedes también puedan ir a buscar esto. Cuéntenos un poquito, nos detallaban, bueno, los barrios, más o menos, a cuántas personas, a cuántas familias piensan llegar. En principio estamos hablando de 30, 130 familias prácticamente. 130 familias que hay en la ciudad. Sí, entre 100 y 120 familias, obviamente estamos hablando de una familia tipo de padre-madre y dos hijos, por lo menos, dos hijos o hijas. Estamos hablando de alrededor de esa cantidad de familias. Uno de los merenderos nos contaba, el merendero Irupé, que está en Navarro, Ocasilungui, trabaja con gente del lado del barrio Movediza, principalmente, y alguna gente de Cerro Leones. Es un merendero que está trabajando por hoy con entre 15 y 17 familias. En Tunitas tenemos, vamos a darle una mano también, más o menos son 10 familias, 15, y el merendero Los Ángeles es el mayor caudal de familias hoy por hoy, y están trabajando a diario con entre 80 y 100 familias. Así que en ese número es al que queremos llegar. Bien. También nos decías, Estefania, que están solicitando juguetes. A ver, esto por supuesto en buen estado, bueno, ¿cómo es la condición más o menos para que la gente también no busque descartar algo que por ahí no va a llegar a nadie porque, bueno, le faltan piezas? Bueno, esas cuestiones en general. Sí, claro. Nosotros, para el Día del Niño, nos encontramos que mucha gente hacía su aporte con un mínimo detalle, pero era nuevo el juguete, digamos. Entonces, por ahí lo lanzamos a hacer la campaña con juguetes nuevos, porque si está la posibilidad y la gente puede, sería mucho mejor, porque hay que pensar que eso lo va a recibir una persona, nene. Pero sí, si son usados, siempre remarcamos que estén en buenas condiciones, porque hay que pensar que lo va a recibir también una persona. Y nada, esto que vos decías, que por ahí está roto y eso nos ha pasado. Y por ahí nosotros tratamos de arreglarlo, pero hay algunos que no tienen arreglo y llegan así. Entonces es importante remarcar eso, que si son usados en buen estado, por favor, y que estén sanitizados. Bien, perfecto. Ustedes igualmente tienen algún tipo de protocolo, ¿no? Como para, bueno, llevar todas las bolsas. Ahora están con barbijos también en cámara. Eso lo han implementado de alguna forma, ya está aceitado. Sí, lo que hacemos nosotros es todo lo que recibimos, sea alimentos, sea juguetes, lo que sea. Nosotros en el patio, nosotros lo ventilamos, lo dejamos ahí unas horas, después lo raciamos todo con alcohol y demás, y después con guantes nosotros los repasamos también con alcohol o la mantina o lo que sea que tengamos. Y cuando nosotros hacemos el reparto semanal, digamos, de mercadería, porque nosotros esto lo seguimos haciendo todas las semanas, también hacemos el mismo protocolo, y cuando vamos casa por casa, se los dejamos en la puerta de la casa, no es que ingresábamos ni nada. Bien. Siempre tratamos de mantener distancia con la gente y explicamos también. Y por ahí nos hemos encontrado incluso con familias que tienen COVID y también, obviamente, con mayor recaudo, las estamos atendiendo. Claro, claro. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Estefanía Duarte y con Andrés Metralete, la ONG Corazón Solidario. Chicos, también en esta época, bueno, justamente da la posibilidad de hacer un cierre, un balance, ¿no?, de todo lo actuado, en un año totalmente atípico. ¿Cómo fue el movimiento? ¿Cómo fue adaptarse también a esta normativa, a esta nueva normalidad que tenemos? ¿Cómo ha sido para ustedes? Bueno, yo vengo con esto desde hace dos años y medio ya, y cuando arrancó la pandemia me encontré con mucha gente, nada, obviamente que colaboraba, no salía de sus casas y demás. Y bueno, ahí es donde él se sumó y es donde empezamos a salir en un horario de la tarde. Era como mucha incertidumbre porque no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, la demanda se aumentaba día a día y cuando yo hice la campaña de alimentos, que ustedes me hicieron la primer nota en pandemia, nada, o sea, cada vez me llamaba gente y lo que nos da una monarca, que es una encarreta de mercadería cada semana, no nos alcanzaba incluso y la verdad fue, no sé, fue raro. La logística empezó siendo un reparto semanal, a partir del mes de marzo, abril, no recuerdo la cantidad de familias ahora, pero empezó siendo un reparto semanal que después empezó a generar un mayor caudal y empezamos a trabajar directamente con merenderos. Claro, nosotros íbamos dirección por dirección, normalmente estábamos aislados. Claro. Y llegó un momento en el que no, o sea, no nos daba la cabeza, yo le decía por ahí, no sé, vamos para allá y era para el otro lado, entonces decidimos empezar a trabajar también por protocolo. Claro. Simplemente con los merenderos y que, y coordinar y que vayan a retirar ahí lo que es la caja de mercadería. Nosotros lo que hacemos también, además de generar este encuentro y asistir a las familias que lo están necesitando o que están en una situación de vulnerabilidad, lo que hacemos también es charlar un poquito y tratar de articular para que, para ver si se puede generar algún nexo en donde el Estado también pueda dar una mano. Mucha gente nos comentaba que en este último tiempo de la pandemia han quedado fuera del sistema laboral o han tenido que dejar de trabajar, entonces lo hemos guiado como para que vayan a las distintas dependencias estatales y puedan también seguir encaminando esta ayuda. Claro, claro. Aparte, bueno, también por ahí el Estado tiene algunos resortes que los pueden, digamos, articular con las ONG y que llegue a más gente y de manera más rápido. Chicos, un poco cuál es también, digamos, el deseo que tienen para, bueno, para este fin de año, teniendo en cuenta todo lo que hemos transcurrido, ¿no? Y este primer contacto que ustedes tienen con las familias, con los merenderos, donde se vieron muchísimas más necesidades que en otro momento. Un poco, ¿cuál es el deseo que ustedes tienen para lo que resta de este 2020? Obvio, pero o sea, lo que priorizo es que todas las personas que conozco y todas las personas de Tandil y del mundo tengan salud, que es lo principal, y nada, por ahí que para de cara al 2021 puedan conseguir trabajo muchas personas que conozco que todavía no se han insertado en el mundo laboral, nada, básicamente que se disminuya la cantidad de demanda que tenemos nosotros porque por más que hagamos campaña, que llevemos la de alimentos y demás, o sea, el deseo sería que... Que no tengamos que salir. Que no tengamos que salir. Que nadie lo necesite, ¿no? Que no tengan que depender las personas para comer de nosotros y de los merenderos. Eso, por ahí, básicamente. Sí. No, hay mucho porque... Sí, la alegría, el sentimiento, la felicidad de que sabés que el día que estemos cada uno con su familia brindando y que podamos nosotros por nuestra cuenta tener un encuentro familiar, una comida, sabemos que los que los pudimos dar una mano también lo van a estar haciendo. Seguro. Y que en parte una ayudita nuestra está en esa mesa familiar y eso es lo que alimenta a seguir todos los días. Bien. Por último, Estefanía, vamos a repetir los puntos donde la gente puede acercar, bueno, estos elementos para lo que es un aviando, una canasta navideña. Recuerdanos primero qué elementos están solicitando y los puntos y después ya repasamos el teléfono, así queda bien instalada la memoria. Bien. Panadería Orquídea, Mitre 803. Bien. Inmobiliaria Joana Rodríguez, San Martín 147. Sí. Kiosco Sánchez, Avenida Marconi, 1771. Bien. ¿Y los merenderos? Los merenderos, el merendero europeo de Navarro, 451. Bien. Y el merendero de Los Ángeles que está en tropezón. Bien, perfecto. Y si alguien quiere contactarse con ustedes, que llame y contanos, danos el número de celular que figura en pantalla, pero hay gente en la radio que nos está escuchando. 2494-35-1905. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, les deseamos la mejor de la suerte. Ustedes también van a estar a pleno trabajo, ¿no? Sobre todo en esa fecha para poder llevar, bueno, acercar algo a muchas familias que seguramente, ¿no? Teniendo en cuenta que llega el 24, bueno, van a poder comer, no sé, un pedacito de pan dulce y brindar por lo menos con sus seres queridos. Muchísimas gracias, ¿eh? Por esta comunicación aquí con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amables. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el medio. Gracias. Gracias, ¿eh? Y hasta cualquier momento. Estefanía Duarte pasó aquí por Informadísimas, junto a Andrés, el Mestralet. Ellos son de la ONG Amor Solidario. Bueno, esta campaña para recolectar específicamente, hablamos de elementos para la canasta navideña y también juguetes para de 0 a 15 años que estén en buen estado preferentemente. Y vamos a repetir el teléfono, ¿eh? Por si alguien se quiere comunicar, allí les van a repetir todos los puntos donde pueden acercar la mercadería o también los integrantes de la ONG pueden, a través de una logístiquera, retirarlos. 2-4-9-4-35-19-0-5.